TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Las autoridades confirmaron que el fentanilo está siendo mezclado con diferentes sustancias alucinógenas en la ciudad de Medellín y que además está siendo distribuido en centros educativos y deportivos. El alcalde de Segovia denunció que grupos criminales están haciendo retenes ilegales en ese municipio. Cobran hasta 200 mil pesos a campesinos para dejarlos ingresar a los territorios. En Antioquia hay comprometido más de un billón de pesos por obras inconclusas, según la Contraloría Nacional. A propósito de obras, el Central Park en Bello será inaugurado a inicios de octubre con una competencia de ciclismo infantil, anunció la gobernación de Antioquia. Panamá advirtió que no cerrará la frontera con Colombia por el tapón del Darién, pero sí tomará medidas para controlar la migración. Solo en la noche del miércoles ingresaron a ese país más de 3 mil migrantes. Algunos taxistas en Medellín no están tan contentos con el beneficio que entregará el gobierno nacional a raíz del alza en el costo de los combustibles. Recordemos que este beneficio se entregará a final de cada mes. Empresas varias aseguró que no hay riesgo de que se afecte el servicio de recolección de residuos en Medellín y unos 40 municipios de Antioquia que depositan sus basuras en el relleno de la pradera. Fieles a la tradición paisa, los comerciantes de Medellín ya están sacando la mercancía navideña. Además, listos los equipos antioqueños para competir por la fecha 9 esta noche. En Vigado visita Boyacachico y Medellín estará mañana en Montería frente a Jaguares. Hay fiesta atlética este domingo con la edición número 29 de la Maratón Medellín. Hoy fueron presentados los 52 atletas élite entre colombianos y extranjeros. Los kenianos, las gacelas africanas, se lo quieren llevar todo. Detalles en minutos. En cultura y entretenimiento. Diseñadores mexicanos y paisas se unen por primera vez en el México Fashion Week. Esta noche presentarán las nuevas tendencias de moda. Payasos, acróbatas, funambulistas, mimos y comediantes, entre otros artistas, harán parte del festival de circos que inicia hoy. Todos los detalles en minutos.